Un comunicado termina con las especulaciones que los últimos días señalaron una posible operación del monarca. La lesión del rey Felipe, 55 años, no pasó desapercibida. Desde hace semanas, las miradas se dirigen a una de las manos del monarca cada vez que aparece en público con una férula hecha a medita debido a una lesión que sufrió después de una caída. Los trascendidos generaron mucha confusión, ya que se hablaba de una intervención quirúrgica complicada. Desde Casa Real decidieron pronunciarse y poner fin a una situación que con el paso de las horas se tornaba más confusa. Después de la jura de bandera de la princesa Leonor, el monarca sufrió una lesión en la mano izquierda mientras jugaba al pádel, un deporte al que se dedica con gran pasión. La prueba de esto es que unos días más tarde se evidenció con un vendaje complicado durante un acto en el País Vasco. En aquel momento, llevaba una férula elástica de color piel, de las que se recomiendan para dolores leves y heridas traumáticas. El rey Felipe frente a una situación que nadie esperaba. Después de que el vendaje se conociera públicamente, se emitió un comunicado oficial para aclarar que se trataba de un vendaje preventivo por una leve lesión en la muñeca. No obstante, el hijo del rey Juan Carlos mantuvo su agenda oficial y no faltó a ninguna cita, a pesar de tener el cuidado suficiente para no recaer y hacerse más daño, aunque ahora parece no haber sido suficiente. No fue hasta después del Día de las Fuerzas Armadas que don Felipe reapareció públicamente, esta vez con un vendaje más elaborado. Se trataba de una férula negra que cubría casi toda la mano. Rápidamente las especulaciones comenzaron a circular, y la palabra cirugía se replicaba una y otra vez. El equipo médico que atiende al monarca sugirió la implementación de la férula que lleva puesta, ya que su dolencia no surge como consecuencia de una tendinitis, sino una pequeña fisura. Si el tratamiento no da resultado y el hueso no se suelda, el padre de la princesa Leonor se verá obligado a ingresar a un quirófano. A principios de noviembre, el rey será sometido a una resonancia magnética para evaluar su estado de salud, y tomar una decisión sobre si debe enfrentar una intervención quirúrgica o no. Si esto sucede, esta sería la primera cirugía del rey Felipe. El padre de la princesa Leonor goza de una salud de hierro, a diferencia de su padre, que pasó por quirófano en innumerables ocasiones. Desde Zarzuela confirman que el único inconveniente que padece el rey de España son los dolores de espalda. Con los viajes y la agenda llena del líder del estado, esta incomodidad se fue acrecentando con el tiempo. Es por ello que, para calmarla, recurre a sesiones de radiofrecuencia. El rey Felipe no tiene respiro. Son muchos los compromisos con los que el rey Felipe debe cumplir. Lo cierto es que esta férula que le colocaron tras el seguimiento que realicen esta segunda instancia tiene como objetivo evitar a cualquier costo la intervención quirúrgica. Ahora restas esperar a los primeros días del mes de noviembre en donde se ejecutarán los estudios que confirmen o no el panorama de los especialistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!